Su familia había emigrado a los Estados Unidos por estudios aunque unos años después regresó a su país de origen, Venezuela. Luis José llega a Caracas a muy temprana edad, creciendo en un ambiente donde las manifestaciones artísticas estaban presentes día a día ya que pintores, poetas y músicos ilustres visitaban la casa de sus padres y sembraron en él esa semilla que germinaría con el transcurrir del tiempo. Tras cursar sus estudios de primaria y secundaria deja a un lado el sueño de su infancia de estudiar la carrera de medicina, cambiándolo por otro sueño, el de desarrollarse como artista. Logra una beca para estudiar arte dramático en Bripsford, Connecticut, Estados Unidos. Perfecciona el dominio del inglés por recomendación de los artistas que frecuentaban su casa. Interrumpe su estancia en ese país y se radica en Venezuela, donde se desarrollaría profesionalmente. De vuelta en Caracas estudia actuación en las más importantes y prestigiosas escuelas de arte, entre las que figura la Escuela Superior de Arte Escénico Juana Sujo, donde se gradúa de la mano de los maestros más reconocidos tanto del país como foráneos que visitaban los festivales de teatro de Caracas, como Lindse y Kempo y Orio Estreler. Siendo apenas muy joven, inicia su carrera en las tablas y en el cine, cuando es leccionado como único protagonista masculino en las obras. La chica del Blue Jean, Misa Profana, El gato y el canario y Los ángeles terribles, y en dos películas Un país, Un destino y La última rosa.